hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy veremos el problema de duplicado o copiado de cells o frames como quieran decirle este este problema que es bueno el problema aquí es de que por ejemplo si no queremos dibujar todo el dibujo y queremos copiarlo para cambiar estas rayas no estás aquí pero no se puede porque porque clip studio tiene desactivada una opción de fábrica pero bueno vamos a ver primero el problema no vamos a crear un fotograma vamos a copiar control c control v ven aquí no se duplica bueno se copia pero en 12a que es un problema un poco raro pero también según ella hay otra opción que es según como poniéndolo acá no de aquí pero es solamente entre comillas un estos frames o sea si se borra aquí se borra acá y eso no lo queremos entonces vamos a echar para atrás entonces vamos a ir aquí archivo vamos a ir a preferencias o control k así lo tengo yo control k vamos a ir en esta opción vamos a ir a animación en esta carpeta de animación aquí en esta opción dice cómo pegar el cel de fábrica viene pegar en una nueva capa nosotros tenemos que seleccionar en esta en pegar en la nueva capa ahora aclaro esto solamente se puede creo que de la versión 1 de clip studio en adelante creo que anteriores no se puede y este yo también activo estas dos que es agregar el cel al fotograma al añadir capa y eliminar el set al eliminar mover capa o sea esto más que nada sirve para utilizar el proceso este vamos a ir acá a crear un nuevo fotograma vamos a comprar control c control v como ven se selecciona lo que hemos pegado del fotograma anterior pero ahora sí se copió siempre siempre va a tener que hacer un nuevo fotograma o sea no no van a poder copiar y pegar así no más porque solamente se va a copiar en este fotograma antes que crearlo y copiar ahí nuevamente pero en sí el problema ya se arregló porque aquí miren borramos acá y si vamos al 12 es otro nuevo diferente y en sí pues esto se va a agilitar mucho el este problema está porque pues es un programa japonés se ocupa mucho en anime y ellos son muy minuciosos en la forma de trabajar o sea ellos no copian el de a nada más se le cambió la pestaña voy a copiar y pegar no ellos dibujan todo como dice una amiga si te van a explotar laboralmente lo van a hacer bien pero bueno acá no hacemos eso verdad más bien queremos agilizar el proceso pero bueno si sería todo si es un proceso fácil que no sé por qué no viene activado de fábrica pero pues bueno ahí ya lo tienen cómo se arregla esto y bueno si les sirvió el vídeo comenten déjenme un like y suscríbanse también dejen al otro las dudas que tengan sobre el programa o cosas de animación e ilustración que yo pues las podré responder así que bueno nos vemos cuídense bye bye